Navidad Mira la estrella pasar Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Haz en tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche El niño está por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llevo Navidad Caminante, caminante Ensoldado, vuelve ya Para curar tus heridas Para atrestarte la paz Navidad, es Navidad Que toda la tierra Que toda la tierra se aleja Y se entristece el amar Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Déjalo y ven conmigo Porque llegó Navidad Navidad, es Navidad Toda la tierra se alegra Y se entristece la mar Marinero, ¿a dónde vas? Deja tus redes y reza Mira la estrella pasar Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Marinero, marinero Hacen tu barca un altar Marinero, marinero Porque llegó Navidad Noches blancas de hospital Deja del llanto esta noche El niño está por llegar Caminante sin hogar Ven a mi casa esta noche Que mañana el Dios dirá Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante Porque llegó Navidad Caminante, caminante Deja tu alforja llenar Caminante, caminante